Seguimos con el espectáculo, porque aquí está, otra producción musical, con la única conquistadora de tu corazón, y todos con las manos arriba. Muchísimas gracias, y aquí está, con un hermoso vestuario, sonriente ella, con ese toquecito del arpa. Rosalba Díaz, para ti Perú, para nuestros hermanos, del departamento de Alca, Juan Uco, Cerro de Franco, ahora, ahora Rosalba, estoy con las palmas arriba, levantando las maritas todos vos, y las manos arriba, ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba, ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba, ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rosalba! Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ay no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Esa vueltacita, esa vueltacita Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si duermo sueño contigo te despierto bien sin ti Ay amor, amor, amor Si duermo sueño contigo te despierto bien sin ti Para aquellos corazones sufrimos Ay amoroso, un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay Rosada, mira, mira, cuántos chicos soldaditos Están loquitos por ti, a ver, a ver Levanten la mano los solteros Eso, ahí están los chicos solteritos Con las palmas arriba Y como dice Y los chelas, arriba Y los bajos, arriba Mujeres, arriba Pero más arriba los machazos Así, así Para que Dios me daría tanto amor para ser ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para que Dios me daría tanto amor para ser Salud, salud, salud Ay no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Para mi Rosario Ay no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Esa vuelta sin tallar Ay amapolas, de las de la rueda Ay maquiches de la cámara Tú ya no tienes ningún derecho Este derecho ya lo has perdido Este derecho ya lo has perdido ¡Escucha! Ay amapolas, de las de la rueda Ay maquiches de la cámara Tú ya no tienes ningún derecho Este derecho ya lo has perdido Este derecho ya lo has perdido Escucha, escucha Ese derecho ya lo has perdido Por tramposo Por tramposo, por mentiroso ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ¿tú qué dices? Alejandro Prudencio ¡Salud, salud, salud! Ahora, ahora, Rosalba Demuestra, demuestra Cómo se zapatea en tu pueblo Así se baila Y dónde está la manchita más alegre Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Qué buena! Así se baila Así se baila con Rosalba Mía ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Así, así, y aquí vaya De aquí, vaya ¡Eso es la morida! ¡Y la chica soltera se jamura! Y esta canción Con mucho cariño para ti Con la Mendoza Nos vamos a Guayapampa, corazón Y gente linda de producción y labor De los Andes Internacionales Muchísimas gracias Como siempre Apoyándolo por esto Una vueltas y está Así Una vueltas y está Así Con Rosalba Mía ¡Vamos, vamos, Rosalba! ¡Ay! Pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un conmigo ¡Vamos, Rosalba! ¡Vamos, Rosalba! ¡Vamos, Rosalba! ¡Vamos, Rosalba! Pensaste que iba a llorar Por tu amor, por tu cariño Que vale menos que un conmigo ¡Ay, corazoncito! Me equivoqué, poca cosa Un error de estos vistos Un tropezón en esta vida Cualquiera va por ilusión Escucha, 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 escucha ¡Ahora! Rosalba Rosalba En esta vida se sufre, señora Pero hay que ser optimistas ¡Hay que seguir adelante! Por eso, llenando más lágrimas Por tu amor, por tu amor, por tu cariño Por tu amor, 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 nos está llover Este es el estilo de los privilegios del amor Vamos, targo y férrea, toca así ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Echale, échale, échale! Y ahora, ¿cómo se zapatea? ¡Eso, sí, 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 eso! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Un burrito más! ¡Oye, Homero Mendoza, pásale la chelita, pues, oye! ¡Un patito más! ¡Y no te has ido más! ¡Así se toma! ¡Como en mi tierra voraz! ¡Eso! ¡Así se oliendo! ¡Y todo el mundo con los vasos arriba! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! ¡Con la conquistadora de tu corazón! ¡Y la chica se tabula! ¡Te quiero, Perú! ¿Qué tal el espectáculo? ¡Chau! ¡No!